Bueno, un saludo muy especial desde Casa Arte Taller, sede del Teatro Popular de Tunga. Estamos aquí en la parte administrativa, en las oficinas donde se hace la parte administrativa. Y ahora los invitamos a que recorramos un poco la casa. Es una sala de recibo y acá tenemos guardilla, terraza, donde también realizamos talleres o nos sirve también como para pintar escenografía. Y tenemos adecuado también un lugar para que algunos grupos se puedan estar acá. Porque nos gusta mucho la idea de pasantías, ¿no? Queremos mirar si con el tiempo podemos implementar pasantías internacionales aquí en la casa. Y pues la casa se ha ido convirtiendo también como en una galería de exposición. La salida de la terraza, esta es la planta alta de la casa. Y salida de la terraza, donde también hacemos eventos de cuentería. Y donde está toda la parte de cocina, también hay unos baños y también la adecuamos para talleres. Suena verde. Suena verde también. Bajamos. Este es otro estudio, galería. Aquí tiene su baño. Bueno, en realidad la casa tiene cuatro baños. Y el lugar donde también se genera magia, donde hay creación, donde hemos hecho también una biblioteca especializada en teatro, en la historia del teatro colombiano, en lo que tiene que ver con nuestro oficio. La sala tiene capacidad para 40, 50 personas. Le hemos hecho una parrilla, como se puede ver acá en la parte alta. Tenemos iluminación color tran, de filamento, que eso es muy importante para el teatro. Tenemos las barras, las diablas. Y tenemos todo el afore en telas de algodón 100% para lograr la caja negra si el espectáculo así lo requiere. Acá hay un área también de descanso, máscaras de matachines. Entonces, seguimos. Aquí tenemos referentes del Teatro Universal. Allá tenemos a Frida Kahlo. Estas máscaras les tenemos mucho aprecio porque hace creo que unos 30 años la maestra Beatriz Camargo, cuando llegó de Francia, nos hizo un taller ahí en la Escuela de Artes. Y estas máscaras se hicieron y las tenemos ahí intronizadas. La entrada principal de la casa es esta. Y aquí bajamos por la rampa. Aquí estamos armando escenografía para una obra de títeres. Y aquí pues entonces, allá queda como un gallinero para el público, lo que acomodamos, más público. Y estos que estarían acá. Zona de bodega, usuario de escenografía, los elementos de diferentes trabajos que hemos hecho. Y bueno, ahí hay zona. Porque la gente del teatro nos llenamos mucho de chécheres. ¿Sí? Ahora la parte muy íntima nuestra. Bienvenidos. Por aquí. Pueden ver un espacio adecuado para un mueble de descanso, algún escritorio para tomar apuntes, un espejo para maquillaje, algunos elementos escenográficos y unas piezas de arte de un festival. Y también artistas que nos han acompañado en nuestro trasegar en el teatro. Este jolcito lo queremos mucho. Lo hemos llenado con pequeños fetiches de lugares donde hemos ido. A México, a Portugal, a España, a Montevideo, a Argentina. Y nuestro altar en homenaje a Dionisio y Apolo. Este lugar donde avivamos el fuego, siempre procuramos tener ahí nuestro fetiche, nuestro lugar de referencia espiritual. Pero queremos mucho este lugar porque es que esas máscaras, un integrante se fue a estudiar a Alemania y nos trajo, estando en Alemania, fue a Grecia y consiguió ese par de máscaras y nos las trajo por aquí para la casa. Los referentes de obras de arte que tenemos en realidad son obras que los artistas nos han traído y nos han dejado. Entonces este lugar lo queremos mucho. Y acá, José, la cabina. Disculpa. La cabina. La cabina. Desde acá se maneja el sonido. Se maneja... Estoy conectando la parte analógica a las luces. Y tenemos ocho canales, de los cuales cuatro son dimmerizados, actualmente, aunque la cabina tiene más capacidad para conectar más equipos. Entonces, ahí yo estoy encendiendo los dimmers para darle un poquito de calor a la sala teatral. Y que ustedes puedan ver, desde acá podemos, ahí se encendió el elipso, tenemos fresneles y tenemos luces LED también, que desde acá se maneja. Ah, desde el estudio también tenemos otro sonido, ¿no? Sí, sí, también está la unidad de reproducción de vinilos. En realidad es una casa muy íntima y la hemos hecho pulso a pulso. Arrancamos el 5 de enero del 95. Luego en el 2000 ya la misma comunidad empezó a decir que aquí era Casa Arte, esto era un ranchito. Luego en el 2005 nos constituimos legalmente como sala. Entonces nosotros hemos tomado que la sala va a cumplir 18 años, que es lo que podemos constatar desde la Cámara de Comercio. Pero en realidad el lugar lo estamos habitando hace 28 años, desde el 5 de enero de 1995 estamos habitando. Aquí tenemos que es un lugar para el teatro africano. Yo creo que ese referente hay que tenerlo bien presente. Y creo que no se ha indagado mucho sobre la arista africana en la dramaturgia hispanoamericana y Colombia tiene mucho que decir al respecto. Entonces ese es como un referente al sincretismo cultural con notilias, con la serpiente emplumada, con Quetzacoal. Es decir que eso es lo que básicamente nosotros hacemos también. Ah, tenemos también micrófonos inalámbricos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro o cinco. Cuatro con sus transmisores. Cuatro micrófonos inalámbricos, los elementos de seguridad. En realidad este es un proyecto que esperamos que algún día la ley del espectáculo nos apoye para atrás, en la parte de atrás, pues tenemos un espacio para hacer actividades al aire libre y en algún momento tener mejor infraestructura. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Es un lugar donde anualmente hacemos de 100 actividades, es decir, más o menos 10 actividades por mes. Talleres, barriadas, bazares, ferias, exposiciones, recitales, conciertos, obras de títeres, obras de magia, performance, cine. Bueno, es decir, esto es un proyecto donde nosotros hemos encontrado realizar nuestra utopía como artistas. Muchas gracias. Muchas gracias.